Música Le informo que la Marina Armada de México se ha convertido en figura central del combate al crimen organizado por su papel fundamental en los operativos de inteligencia y por lo mismo han quedado expuestos sus elementos a situaciones de riesgo, situaciones de extrema tensión y es el tema que nos trae hoy Julio Ramírez en la sección vitrina para hablarnos de la atención que reciben estos marinos Julio, bienvenido Así es María, muy buenas tardes Pues te cuento que la Secretaría de Marina Armada de México cuenta con una dirección general adjunta de salud mental en donde el personal naval que participa en operativos de alto impacto y el personal naval en general recibe atención en este sentido y bueno, encontramos una respuesta en donde nos detalla qué tipo de atención requieren Te platico que son cuestiones como estrés postraumático, eso se refiere a los marinos que participan en estos operativos de alto impacto pero también son atendidos por depresión, por trastorno por ansiedad, rasgos paranoides como delirio de persecución o incluso delirio de grandeza distimia que es un trastorno vinculado con la baja autoestima, trastorno afectivo bipolar, alteración del sueño también padecen alcoholismo, fobias, duelos no resueltos y problemas relacionados con asuntos familiares Esta dirección se creó en el año 2011, entonces fueron atendidos Es reciente, entonces tiene tres años Sí, se crea a partir de la lucha contra el narco Claro, y además hay que señalar que en los recientes operativos justamente ha sido la Marina la que ha participado con mayor acción, con mayor efectividad en la captura de narcos Los golpes más severos los ha dado la Secretaría de Marina Te platico, en 2011 fueron atendidos 239 elementos en esta dirección adjunta de salud mental En 2012 fueron 47 y en este último año fueron 92 Te platico, tenemos una gráfica para que veamos las atenciones que han recibido Trastorno de ansiedad fueron 29, esto es desde 2011 hasta acá Depresión 55, alcoholismo 13, problemas de pareja fueron 6 personas Problemas familiares 12 y los casos de estrés postraumático que son estos elementos que participan en operativos de alto impacto Fueron 50 los que requirieron este tipo de terapias ¿Cómo se dan las terapias? ¿Se reciben de manera individual? Y lo que se busca, bueno, que los marinos se recuperen mentalmente Para que continúen así con su vida laboral y como vemos Resienten afectaciones y no solamente por la participación en eventos como ellos lo denominan de alto impacto Sino también los mismos problemas de la vida cotidiana como son los problemas de pareja No, incluso, bueno, pues los marinos es evidente que pasan periodos muy prolongados, lejos de casa, ¿no? Por la propia naturaleza de sus labores Y también lo que me extraña aquí es que, bueno, desde 2011 Porque antes ya había participación de la marina en operativos Si bien no como ahora con esta intensidad o con esta frecuencia Pero bueno, lo importante aquí es que exista esta unidad de apoyo integral Que se requiere, desde luego, para que desempeñen su labor con mayor confianza y con mayor seguridad Y bueno, vamos a darle su justa dimensión Hay que recordar el estado de fuerza que tiene la Secretaría de Marina Son alrededor de 100 mil elementos Es decir, podríamos llenar el Estadio Azteca con todos los elementos de la Secretaría de Marina De ellos, 50 elementos que participaron en operativos de alto impacto Recibieron una terapia psicológica pagada por la Secretaría de Marina con nuestros impuestos Muy bien, Julio, pues información como siempre de interés, de coyuntura La que nos traes aquí en Vitrina, te agradezco mucho Siempre hay un dato encerrado Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos